No es democrático torturar a un estudiante. No es democrático controlar el orden público a punta de plomo. El Caribe usted vio cómo son. Son en blanco y negro. Entonces nosotros no lo podemos medir con nuestra cabeza. Proponemos asociar el gobierno nacional con los gobiernos departamentales. Estimamos fundamental también buscar la asociación entre municipios y regiones. Gracias por ver el video.